Cada tarde te veía siempre en la misma estación Tú sin saber que existía, yo esperando al cercanías Destino a tu corazón para subirme algún día Por el andén te buscaba y tú mirabas atrás Dios mío, si se cruzarán mi mirada y tu mirada Ya no habría libertad ni tesoro que cambiara Por esa casualidad Y es que el destino es amargo, al menos para mí No quiso presentarnos aquella tarde de abril Y ahora me tienes aquí Flaca de amor como un galgo Con pulgas que van soñando De un raíl a otro raíl Pero la suerte fue amable Al menos por una vez Y quiso un día sentarme Misma hora, misma tarde Mismo vagón, mismo tren Mismas ganas de abrazarte Mil estaciones pasaron Y no quisimos bajar Aún sabiendo de antemano Que el trayecto es limitado Y el tren tiene que parar Pues más tarde o más temprano Hay que asumir el final Porque el destino es amargo Al menos para mí Quiso otra vez separarnos Aquella tarde de abril Y ahora me tienes aquí Flaca de amor como un galgo Con pulgas que añoran tanto Tu amor de ferrocarril Aún recorro cada tarde La que fue nuestra estación Por si acaso al cercanía Le da por volver un día A este triste corazón Descarrilado en la vía Tu billetera de ida Sé que no regresarás Tu mirada lo advertía En aquella despedida En aquella despedida Como en otro tiempo atrás Al cruzarse con la mía Qué cruel casualidad Ves que el destino es amargo Al menos para mí No quiso inmortalizarnos Aquella tarde de abril Y ahora me tienes aquí Y ahora me tienes aquí Flaca de amor como un galgo Con pulgas de desengaño Jurgando en mi cicatriz ¡Suscríbete! 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 Ahora que no te tengo Que lo nuestro queda lejos Veo todo claro Nunca te ha importado Querer es muy complicado No es quedarse a un lado Es dejarse la vida Tras de cada esquina Es dar sin nada Cambio Me niego a vivir Esclava de mis heridas Me dejo llevar Tus ojos fueron mi guía Que mi locura eres tú Y lo que se ha vuelto mi vida Y aunque estás cerca de mí Me siento sola y vacía Dime qué haces con mis días Miénteme Como hiciste la primera vez Que por más que lo intento No te creo Con el miedo de encontrarte Entre los brazos de otra amante Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Te ahoga tanto silencio Y a mí me devora el tiempo Si te diera un momento Si te cuento Qué siento Donde el corazón me lleva Es un mar lleno de estrellas Es un mar lleno de estrellas Que por más que me duela Te dará lo que quieras Me niego a vivir Esclava de mis heridas Me dejo llevar Tus ojos fueron mi guía Que mi locura eres tú Y lo que se ha vuelto mi vida Y aunque estás cerca de mí Me siento sola y vacía Dime qué haces con mis días Miénteme Como hiciste en la primera vez Que por más que lo intento No te creo Con el miedo de encontrarte Entre los brazos de otra amante Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Que cada beso que nos damos Y cada abrazo me hacen daño Yo pido a Dios que llegue el día En que tú salgas por fin de mi vida Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Que lo intento No te creo Con el miedo de encontrarte Entre los brazos